Es probable que Williams vaya armado, así que tengan cuidado. Aquí 2202, acudimos. ¡Policía! ¡Tire su arma por la puerta! ¡Cóche! Escúchame, malnacido. En este momento un amigo mío se está debatiendo entre la vida y la muerte por tu culpa. Algo obstrucción a la justicia. Distribución de narcóticos. Si tiene pruebas, deténgate. Yo no me asustes. Yo tampoco me asusto, señor Corso. ¡Me oyes! ¡Me oyes! ¡Se pasa aquí! Me pusiste en peligro. ¿Pero cómo? Si yo lo derribé. Lo registraste. Iba a hacerlo. No lo hiciste, Patrick. Soy un hombre de negocios, pero eso no justifica que actúen como la KGB. Teniente. ¿Qué? Queda detenido, camarada.